Bienvenidos a su noticiero, noticiel.mx, con lo más destacado en la información ocurrido durante las últimas horas. Soy David González y lo invitamos a estar bien enterado. El gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, se reunió esta mañana con miembros del Gabinete de Seguridad Pública Nacional. El gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, se reunió con los integrantes del Gabinete Nacional de Seguridad en la Ciudad de México. En el diálogo acordaron respaldo para la creación y funcionamiento de la Policía Metropolitana de Guadalajara y se puso sobre la mesa los hechos delictivos ocurridos en los últimos días en la entidad, informó el gobernador. De igual forma informó que con Lázaro Cárdenas dialogó sobre los temas del agua y anunció que la próxima semana habrá información de avances en el tema. Desde muy temprano en la mañana a las 7 tuvimos reunión con el Gabinete Nacional de Seguridad, voy saliendo del Palacio Nacional, ahí revisamos varios temas de la agenda de seguridad, tuvimos el respaldo sólido, contundente para el proyecto de la Policía Metropolitana de parte del Gobierno de la República, pudimos poner sobre la mesa algunos de los hechos lamentables que hemos vivido en Jalisco en los últimos días y afinamos algunas medidas que seguirán tomando en las siguientes semanas que abonarán, estoy seguro, al propósito que nos hemos trazado junto con el Gobierno Federal de recuperar la paz y la tranquilidad en Jalisco. En Teuchitlán realizan obras para evitar inundaciones en beneficios de automovilistas y vecinos de esa localidad. Un moderno paso de concreto que atraviesa el río Teuchitlán a cargo de la SIOP conducirá las corrientes de agua hacia la presa de la Vega. A 90 minutos al oeste de Guadalajara y a un par de kilómetros del centro interpretativo Huachimontones, la SIOP construye un puente alcantarilla que brindará un paso más seguro a peatones y conductores en su camino hacia o desde la presa de la Vega, esto en la región Valles, evitando además las inundaciones que se presentaban en esa zona. Los trabajos presentan un avance del 85% y se espera concluirlos a finales de agosto. El alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, asegura que no hay ningún riesgo financiero en la creación de la Policía Metropolitana. El alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro Castro, refiere que la seguridad económica y financiera de los municipios vinculados a la creación de la nueva Policía Metropolitana no están en riesgo. Incluso refiere que las prestaciones y los derechos laborales de los policías están resguardados. Absolutamente no. Yo, con toda claridad, no hay ningún riesgo financiero, jurídico, incluso creo que se van a perfeccionar los temas jurídicos con el tema de la homologación salarial, los pasivos que haya laborales. Me parece que son de las cosas positivas que, en coordinación con el Gobierno del Estado, le abonan mucho a la relación incluso laboral con nuestros policías. Agrega que en los próximos días se creará la Junta de Gobierno de este organismo público descentralizado. Informo, Juan Carlos Huerta Vázquez. En materia de seguridad, investiga la Fiscalía de Jalisco la agresión contra el director de la Policía Municipal de Tepatitlán y su escolta. Sujetos armados asesinaron al director de la Policía Municipal de Tepatitlán y a su escolta. Los hechos fueron registrados en la carretera Tepatitlán a Guadalajara, a la altura del rancho a las cuatro milpas del primer municipio. Se informó que el comisario de Tepatitlán, Arturo Gómez, sufrió una agresión directa por proyectil de arma de fuego, perdiendo la vida junto con su escolta. Personal de la Policía del Estado se encuentra en el sitio brindando apoyo y el agente del Ministerio Público abrirá la carpeta de investigación correspondiente. Informó Luis Everardo. En los deportes, la Federación Internacional de Boxeo despojó al tapatío campeón mundial Saúl Canelo Álvarez del título de peso medio. Oscar de la Hoya, presidente de Golden Boy Promotions, lamentó la decisión de la Federación Internacional de Boxeo de despojar a Saúl Canelo Álvarez del título de peso medio y consideró el hecho como un insulto al pugilismo. Estamos extremadamente decepcionados con la FIF por forzar al mejor peleador de la Orbe de abandonar su título mundial, dijo el Golden Boy en un comunicado. Tras no alcanzar un acuerdo para que el tapatío defendiera el cetro con Sergip Derechambenko, el organismo decidió despojar al campeón mexicano de su título y lo declaró vacante, lo que causó decepción en el presidente ejecutivo de la promotora que representa al Canelo. Esto es un insulto al boxeo y lo que es más importante, un insulto a los aficionados del boxeo. La decisión confirma las preocupaciones ya existentes sobre la credibilidad del campeonato de la FIF, añadió de la Hoya. Informó Luis Everardo. Roberto Carlos por fin logra tener un millón de amigos en Instagram. Una de las canciones que todo el mundo ha escuchado al menos una vez en la vida es Un Millón de Amigos, de Roberto Carlos. De esas rolas que te ponían de buenas por el ritmo, la voz y sobre todo el mensaje que Roberto nos quería compartir. Vamos, él solo quería tener muchos cuates para cantar más fuerte. El cantante brasileño logró lo que en 1993 creía imposible, tener un millón de amigos o seguidores. Esta no es la primera vez que el músico logra tener tantos amigos, ya que en Facebook tiene casi 5 millones de seguidores y en Twitter tiene 2 millones de followers. Pero le faltaba cumplirlo en Instagram, así que ahora puede decir orgulloso que consiguió lo que tanto le pidió a la vida. Informó Coral Cárdenas. Hasta aquí llegamos con la información. Lo invitamos a estar bien enterado en nuestras redes sociales y el portal noticiel.mx.